En la rola, el bar del oído está en el tono de la, mi y re, y comienza más o menos así va. La rola, el bar del oído está en el tono de la, mi y re, y comienza más o menos así va. La rola, el bar del oído está en el tono de la, mi y re, y comienza más o menos así va. La rola, el bar del oído está en el tono de la, mi y comienza más o menos así va. La rola, el bar del oído está en el tono de la, mi y comienza más o menos así va. ¡Ánimo!